Aquí llegué yo, Marisela Tinchou Dime papi, a ti te gusta como bailan las latinas? A ti te gusta como bailan las latinas? Baila latina, bac, baila latina Con esa forma sensual y divina Baila latina, bac, baila latina A ti te gusta como bailan las latinas? Baila latina, bac, baila latina Con esa forma sensual y divina Baila latina, bac, baila latina Baila, pa, 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 baila latina Baila, pa, baila, pa, baila latina Baila, pa, baila, pa, baila latina Sabrosa y divina, llegó la que la pista domina La chica sexy que a todos les fascina Papita es claro que yo soy tu vitamina Robiéndola, partiéndola, la disco entera encendiéndola La que tiene los poderes, latina latina y no hay quien la frene La luna sale y yo me voy pa'l party Yo me voy pa'l party, yo me voy pa'l party La noche joven y no hay quien me pare No hay quien me pare, no hay quien me pare La luna sale y yo me voy pa'l party Yo me voy pa'l party, yo me voy pa'l party La noche joven y no hay quien me pare No hay quien me pare, no hay quien me pare No, 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 no hay quien me pare No hay quien me pare No, 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 no hay quien me pare No hay quien me pare No, 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 no hay quien me pare, no hay quien me pare No, 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 no hay quien me pare Y yo me muevo así, ay como te gusta a ti Lento, violento, ay sexy movimiento Y yo me muevo así, ay como te gusta a ti Lento, violento, ay sexy movimiento A ti te gusta como baila latina Baila latina, baila latina Con esa forma sensual y divina Baila Latina, pat, baila Latina A ti te gusta como bailan las latinas Baila Latina, pat, baila Latina Con esa forma sensual y divina Baila Latina, pat, baila Latina Baila, pat, baila, pat, baila, pat, baila Latina Baila, pat, baila, pat, baila, pat, baila Latina Baila, pat, baila, pat, baila Latina Baila, pat, baila, pat, baila Latina Ok, vamos a demostrarle a todos como bailan las latinas ¿Te gusta bebé? Ay, mira papi Mira papi como bailan las latinas ¿A ti te gusta? Ay, así Así Así, así, así Míralo bien papi Ajá, así, 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 así Eso Coro papo El tuyo papá Más na Dímelo a fanpepe Sí, señor, es Venezuela en la casa Ay, esto se va a descontrolar Ay, ajá